Bueno, voy a explicar este instrumento para todos ustedes. Este instrumento se llama Barrio Trastelemas. Es un barrio que construimos con una olla de pente que teníamos en casa. Ya no servía porque estaba oquerada, entonces ya no, ya hacía sopa porque no salía. Entonces lo ocupamos para cocinar notas y melodías en este barrio. Y el brazo era parte de un sillón viejo que teníamos en casa. Entonces tuvimos la oportunidad de conocer a los grandísimos maestros de Le Lutier, que es la máxima influencia musical que nosotros teníamos. Y bueno, con todo nuestro cariño, maestro, queremos brindarle estas dos piezas. Y bueno, estoy un poco nervioso. Y bueno, de este lado, mi compañero, les vamos a mostrar este instrumento. Este se llama manguerete o clarinete de manguera. Una manguera que se usa para las conexiones eléctricas. Seis orificios, pabellón de pedazos de botella de PET. La boquilla así era de un clarinete viejo. Nos la regaló un amigo que ya no le servía para la música profesional. Y bueno, la lengüeta es un pedazo de tarjeta telefónica. Este instrumento se llama pebioloche, atoroloche de PVC. Es un PVC hidráulico, es más grueso. Tiene tres cuerdas de bajo eléctrico. La pastilla también es para amplificar el sonido, ya que no tiene una caja acústica. Cuando se escucha así, tenemos que conectarlo. Bueno, este es el pebioloche, atoroloche de PVC también. Y acá está el lavadero. ¿O lavadero? Es un lavadero al cual le añadimos algunas percusiones hechas con botecitos, latas y algunos otros timbres. Vamos a utilizar también el cazú. En este caso nosotros lo hacemos con manguera, con un pedazo de bolsa de plástico del supermercado. Y bueno, vamos a empezar interpretando un tema que viene en un disco que acabamos de sacar. El disco se llama Desecho en México. Y el tema tiene dos nombres. Tiene dos nombres, uno en inglés que es American Elway y en español se llama El Güey Americano. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! A continuación les vamos a interpretar otra pieza de nuestra autoridad y en esta pieza vamos a incluir otro instrumento más de percusión que este instrumento maestro nosotros le llamamos botería ¿Por botería? Es una batería con furos botes ella nos lo va a explicar, mi compañera María Botes y latas, unas cacerolas y esto Pues bueno, evidentemente tenemos la influencia de Belutie muy marcada y pues como verán somos muy jóvenes tiene muy poco que conocemos a Belutie hace 6, 7 años, una cosa así y bueno, pues han marcado nuestra vida y por influencia de ustedes es que hacemos todo esto con lo poco mucho que sabemos pero lo hacemos de corazón Este tema se llama Peor es nada es de los primeros que compusimos y ojalá lo disuelve ¡Gracias! 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 Bueno, nosotros cuando queríamos hacer música no teníamos dinero desgraciadamente para comprar tantos instrumentos nos dimos cuenta que los podíamos hacer y eso es un poco de lo que hemos estado trabajando en estos 3 años de Orquesta Basura y bueno, a muchos no les guste el nombre pero bueno, es eso, no viene de aquí pues bueno, eso fue la Orquesta Basura esperemos que les haya gustado y si no les gustó empiecen a aventarnos cosas para seguir haciendo instrumentos ¡Gracias! 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 chicos yo quiero decirles una cosa es asombroso que hayan construido estos instrumentos y demás pero detrás de todo eso hay un talento musical que está absolutamente a la vista ustedes con estos instrumentos o con cualquier otro tipo de instrumentos harían realmente las delicias en New Orleans tocando Dixiel realmente una maravilla los felicito